La victoria, acá el trabajo, el esfuerzo, la dedicación. La verdad es que, muy contento, veníamos con mucha menos racha, y la primera fecha que se rompió la goma, y siempre algo nos pasaba, la equipo trabajó mucho con la tendencia de la auto, que se sentía cómodo, y nada, se ve reflejado el resultado, así que nada más que quitarlo, quedó bien. Hay un gran trabajo, un camino que iniciaste este año y que ha dado sus frutos ahora. Matías, ¿cómo fue la carrera? Sí, arrancamos muy bien. Ya desde la primera vez que entramos en la autopista ya se pide bien. La carrera nada, primero jamás sabíamos que doblando teníamos para atabacarlo, y a esperar el error, esa vuelta fue bien, bien pegada atrás de él, y cuando se movió un poquito tenía el hueco justo para otra fase. Allá fuiste, felicitaciones ganador. El testimonio.